www.agiras.net.es, el portal de Girón. Entre todos analizaron desde su punto de vista las problemáticas mayores que aquejan a Girón, detectándose varios inconvenientes que podrían ser corregidos. Una de ellas es la falta de señalización, para lo cual el municipio estaría llevando adelante un proyecto. Con los 9 mil dólares que vamos a invertir no vamos a cubrir toda la señalética, a tanto el ginecabón. Entonces, como les digo, de a poco, año a año, se ha ido implementando esta señalética, pero podríamos ya iniciar algo, pero una vez implementada, esa sería mi sugerencia también para ustedes como autoridad poder sancionar. Los dos únicos semáforos desde hace años están en deplorables condiciones y se piensan reemplazarlos. Debido a todos los accidentes que están pasando, nos urge, arquitecto, ya el tema de los semáforos también. Sabemos que es competencia del municipio. Dentro de nuestro POA 2018, el plan operativo anual, estaba ya considerado este rubro. Actualmente ya está en el proceso ya precontractual también. Vamos a cambiar en su totalidad las dos intersecciones. La tecnología que actualmente se encuentra en los semáforos, tanto de la García Moreno y tanto de la Cristóbal Colón, no son de tecnología y a caduca, lo manejaba la Policía Nacional y han cumplido su vida útil. Y sobre todo, que no va a haber implementación por parte del Ministerio de Obras Públicas en esta regeneración que están haciendo las vías. Entonces, en eso estamos. Esperemos también que eso hasta, si no es, hasta mediados de mayo puede ser bien implementado. Entre las acciones a tomar constan el hacer cumplir con las señales existentes en la avenida principal, donde se impedirá el parqueo a lo largo de la jurisdicción del centro cantonal. Nosotros nos vamos a encargar con la Comisión de Tránsito de Ecuador a que en esa parte del semáforo y todo desde donde viene, desde las mecánicas, desde el frente de la gasolinera del sector del señor Machuaculima, hasta acá sea despejada, para evitar la doble fila, porque los sábados y los domingos el tránsito llega hasta Santa María Nica. De la misma forma, la señal colocada de parada de bus en la intersección con la vía hacia San Fernando será removida hacia la entrada de la vía hacia Cachiloma. Las autoridades resolvieron que a partir de esta semana inicie un proceso de socialización con la ciudadanía y con los dueños de negocios que dan hacia la avenida, para que eviten que vehículos ocupen la vía pública, pues es su responsabilidad tener suficientes espacios de parqueo para carga y descarga de productos, como también para los clientes, evitando así accidentes que lamentar. La socialización también se extiende en el centro cantonal, en las calles que recientemente fueron señalizadas con línea amarilla. Para ello, el domingo programaron dialogar con los conductores para que no estacionen sus vehículos en las calles así señaladas. Esto como un acto preventivo, ya que luego de dos o tres semanas vendrán las sanciones. De la misma forma, las bahías son de parqueo momentáneo y está prohibido usar conos o cualquier otro obstáculo para reservar el parqueo. Está prohibido la colocación de bancos, fondos o cualquier otro objeto que determine propiedad.